Yo tenía otro zapato de este, mira. ¿Solo un zapato? Sí. Oh, no. Tu abuelita está buscando otro zapato. ¿Tú no sabes el cuento de la cenicienta? No. Mira, el cuento de la cenicienta, ella solo tenía un zapato. Porque entonces el príncipe necesitó buscarle el otro zapato y se lo puso. Y entonces tú te perdí un zapato como la cenicienta, como la princesa. No, 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 no.